Con el único deseo de conseguir una victoria para recuperar lo perdido, los cafeteros se miden a esta hora ante Bolivia, en el juego correspondiente a la cuarta fecha del grupo B del campeonato suramericano, en el estadio Jorge Basade de Tacna, Perú. En los dos encuentros pasados, Colombia igualó a un tanto frente a Ecuador y salió derrotado 3x1 por los brasileños. El equipo dirigido por el orientador Eduardo Lara tiene tres modificaciones con respecto a la pasada formación. El zaguero central, Luciano Espina, ya se encuentra plenamente recuperada de una dolencia y regresará en lugar de Juan Camilo Saiz. Didier Moreno vuelve al mediocampo en lugar de Miguel Julio por disposición técnica, mientras que Michael Ortega reemplazará al suspendido Edwin Cardona, que se pierde el encuentro por dos tarjetas amarillas.